Buenos días, mi nombre es Anaí Pérez Romero, soy del perfil de estadística, estoy en la misión Valle Adentro, en el estado de Portuguesa, en el municipio de Ciro, en el alcamento, prestando mis servicios, brindando información, recolectando datos para la estadística del estado y cumpliendo las ideas de nuestro comandante en jefe, que somos muchos locales. Gracias por ver el video.